Todo lo que quiera venir contra ella, Señor, no me interesa que sea, yo aplico la sangre de Cristo y ahora se va todo, todo dolor, toda infección, todo, todo cáncer en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque podemos declarar la sanidad sobre ella, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ahí está la sanidad, ahí está, y todo dolor se va, se va todo dolor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, sí se va, sí se va, sí se va, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Así como Dios detuvo el aire, lo reprendió y todo estuvo bien, así reprendió la enfermedad.